Bailemos Todos es un proyecto que consiste en que un millón de personas, nada más, nos juntemos a bailar. Primero porque sí, porque encontrarse es bueno, primero porque estar juntos es bueno. Generalmente nos pasa que somos muy solidarios y está bueno también en una inundación, en una tragedia, en una catástrofe, cuando alguien espera un trasplante, cuando hay un chico perdido. Ahora nos queremos juntar y motivarnos desde la alegría, de la alegría de celebrar la solidaridad y desde el arte, juntarnos a bailar. Bailemos todos, todos invitados. Bueno, ¿estamos todos listos? Gracias nuevamente a Bordes Solidarias y vamos a bailar todos. La música está subiendo, los corazones se van viniendo. Bailo solo, yo bailo con vos. Es lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento. No bailo solo, no bailo sola, yo bailo con vos. Yo bailo con vos. El tiempo de alejamiento, de soledad y de sentimiento. No bailes solo, yo bailo con vos. El sol que comienza el día, nos diferencia, nos discrimina y nos ilumina, igual a los dos. Lo que tengamos que hacer, lo haremos. Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos. Y por una vez, altos y bajitos, a los gorditos argentinos, haremos algo a la vez. Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo. Bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar. Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo. Bailemos todos, bailemos todos, y hagamos un oh, ya. Bailemos, modifícanos, fortifícanos, unifícanos, hace iguales, practiquemos flow. Es tiempo de hacernos cargo, no nos estamos comunicando, no hablemos tanto. Y escuchámonos, lo que tengamos que hacer. No haremos, lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos. Y por una vez, altos y bajitos, a los gorditos argentinos, haremos algo a la vez. Bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo. Bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar. Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo. Bailemos todos, bailemos todos, y hagamos un oh, ya. Bailemos todos, bailemos todos, ya. Bailemos todos, bailemos todos. ¡Que hagamos rocha!